Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos una receta salada muy buena, deliciosa y fácil de hacer Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este Primero cortaremos medio kilogramo de repollo blanco También cortaremos una cebolla en cuadraditos pequeños y rallaremos una zanahoria Vamos a freír nuestra cebolla hasta que esté dorada y después la zanahoria Hasta que quede blanda Añadimos el repollo en un bol bien grande y también usamos medio kilogramo de cerdo desminchado Tres cucharas de pan rallado Un huevo También añadiremos la mitad de nuestros vegetales que hemos cocinado antes Un poco de sal y pimienta Lo vamos a mezclar todo muy bien Y preparamos nuestra sartén de hornear con un poco de aceite Y vamos a preparar nuestras formas Yo uso las manos para hacer una forma ovalada Y por encima añadiremos los vegetales Y también dos vasos de tomate o jugo de tomate con un poco de sal Vamos a cerrar nuestra forma y lo enviaremos al horno a 200 grados durante una hora Cuando ya estaría lo emplatamos y lo probamos cuando aún están calientes Que es cuando están más buenos Y deliciosos Y espero que te haya gustado esta receta Si es así, dame a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este Gracias por este vídeo ¡Suscríbete al canal!